El hecho tuvo lugar a la hora 5.50 de este miércoles, cuando un taxi Fiat Uno, color blanco, que se encontraba estacionado en Avenida Galíndez y Perón, a la espera de la luz verde, fue impactado violentamente desde la parte trasera por un Peugeot 207 color rojo. Como consecuencia de este impacto, quien era pasajero en el taxi, Alberto Mario Cilián, un empleado del Banco Nación de 55 años, murió en el momento. El hombre falleció en el acto. El conductor del coche de alquiler, mientras tanto, sufrió heridas leves y fue trasladado al Hospital San Juan Bautista. A su vez, el Peugeot era conducido por Oscar Falcón, de 40 años, y el taxi aparentemente se dirigía hacia el centro de esta capital, ya que el pasajero había subido en Calle General Díaz y Nieve y Castilla. Tras el violento impacto, el auto cruzó la boca calle y quedó muy cerca de un árbol.